Aprendidos 8 kilos de marihuana enviados por paquetería en un compresor de aire comprimido cortaron la herramienta introdujeron la droga y volvieron a soldar y pintar hasta dejarla como nueva. La investigación fue llevada a cabo por agentes de la comandancia de Sevilla pertenecientes a la ODAIFI, oficina de análisis e investigación fiscal, tras sospechar que se pudiera estar efectuando el envío de sustancias estupefacientes desde Andalucía con destino a Alemania a través de empresas de paquetería. Tras realizar gestiones con diferentes empresas del sector se detectó un compresor de aire que había sido enviado desde Almería con destino a Alemania en cuyo interior habían introducido la cantidad de 8 kilos de marihuana en 15 bolsas envasadas al vacío para que no desprendiesen ningún tipo de olor. Los agentes llegan a la conclusión de que dicha herramienta fue cortada por un lateral del calderín introduciéndole las bolsas de marihuana y posteriormente tuvo que ser soldado, lijado y pintado, dejándola perfectamente sin que se pudiera apreciar manipulación alguna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!